En diálogo con Noticias Larazón.co, el secretario de Educación de Montería, Óscar González, se refirió a la logística que será implementada en la aplicación de las pruebas AVER para grado 11. Al respecto, el funcionario municipal aseguró que el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, INFEDS, es la entidad encargada de preparar la logística para la realización del examen, garantizando los protocolos de bioseguridad. En cuanto a la logística, es 100% del INFEDS. Ellos se encargan de revisar en las condiciones que se encuentra cada institución educativa, llámese colegio o universidad o hasta instituto, porque el año pasado se realizaron las pruebas en estos establecimientos educativos, respetando todos los protocolos, comprando todos los elementos de bioseguridad, preparando al personal que va a estar atento a la preparación de las pruebas. De acuerdo con lo informado por el jefe de la cartera educativa, en reunión con directiva del INFEDS se definió que hasta la fecha el examen se realizará de forma presencial. La misma logística, cumpliendo todo el aforo, cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad para que los estudiantes y el personal que esté en ese momento en las pruebas no tengan ningún riesgo alguno. Jornada mañana, jornada tarde, sábado y domingo. Para el caso de Montería, se estima que serán 6.000 estudiantes de grado 11 y pertenecientes a los colegios en calendario A, los que presentarán la prueba de estado prevista para el próximo mes de agosto.